Arriba 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 Urita Arriba 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba Si necesita una boca de gracia, una boca de gracia Para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré El primate, pa 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 ¡Juntos juntos! ¡Pa, pa, barba! ¡Dale, dale! ¡Pa, pa, barba! ¡Pa, pa, barba! ¡Rrrrriba! ¡Pa, pa, barba! ¡Uñor de la chiqueta en el cielo británico! ¡Pa, pa, barba! ¡Pa, pa, barba! ¡Pa, pa, barba! ¡Pa, pa, barba! ¡Caripión Flevo, yo! ¡Gracias por ver el video!